¿Qué onda champis? Soy Fortnite y bienvenidos a Pokémon AshGrey Bienvenidos chicos a la historia de Ash Ketchum en videojuego Bueno pues, después del capitulato de ayer luchamos contra el Team Rocket y lo dejamos aquí A ver, vamos a ver, vamos a situar la ciudad, esta ciudad verde creo Pero aquí más adaptada al anime, por así decirlo ¿Qué piensas de la ciudad? Ciudad verde, ¿es ideal para la carrinería? Mmm, tal vez, no sé Ahí llena de florecitas, acá hay... Uh, las tiendas están cambiadas Uh, las tiendas, Pokeball, Poción, Antioca, Antiparálisis Compraré unas 5 Pokeball más Sí Ahí está Oye, ¿alguna vez has... Saltado una... Pendiente? Eh, no Bueno, te enseño estas y primero... Ok Así que saltar esas cosas Así que... Eh, la puerta está cerrada, ok La... Ha habido un informe sobre chicos robando que la 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 la, ok Güey El jefe, el jefe no acepta batallas ahora mismo El jefe está demasiado ocupado para aceptar batallas, ahora mismo, ok No me van a dejar pasar, ¿verdad, Mocotos? Que verde, un... Un eterno paraíso verde Wow Que bonito Bueno, eh, hay una ruta aquí a la izquierda que... En el robofuego original es la batalla contra Gary, pero aquí en realidad no tengo idea de que haya A ver, vamos viendo, vamos viendo... A ver, ¿aquí también se lucha contra Gary o...? No sé, no sé Eh... No, aquí no se lucha contra Gary en esta versión Vamos a ver la liga Pokémon, a ver si está cambiada Un piqui No, huimos, de momento no me interesa un piqui Eh... Agente Mari Quiero... ¡Ey, joven! No sabes que en esta cueva vienen Pokémon muy fuertes Todos los mejores entrenadores vienen a la calle Victoria a entrenar Lo siento pero si... Experiencia no puedes dejar... No puedo dejarte pasar Eh... Ok, la calle Victoria no podemos pasar, es lo que hay Así que vámonos Eh... Ahí está Bueno, pues entonces habrá que ir para arriba, si no podemos ir para allá, ni para otro lado, pues para arriba es lo que hay Vale, Ruta 2, vamos a ver Si va verde, si va... Si va roca Si va roca, de verdad Ok Está muy cambiadito todo, eh Me gusta Ok, aquí es la entrada al bosque Bosque verde, ok A ver, ¿qué? 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 Caterpie Está a nivel 5 Vamos a capturarlo, para tener el equipo de Ash, ¿sale? Vamos a tratar de pasarnos el juego Con el equipo que tenía Ash, a ver Pikachu al parecer ya me obedece Pikachu ya me obedece, así que eso es bueno Porque ya somos amigos y tal y cual No, golpe crítico, de verdad, maté a Caterpie De verdad, maté al Caterpie, bueno, a ver Vamos viendo, a ver qué, qué hayamos El bosque está muy cambiado, eh, se ve más grande Pero un Kakuna, no, Kakuna no A ver, vamos viendo por acá Pequi, no Eh, quiero, quiero el Caterpie, quiero el Caterpie Una Pokéball Se alcanza a ver, no se notaba mucho, ahí está el Caterpie, bien Bien Pikachu, hey, no lo mates, por favor A ver, Impactrueno Mmm, no lo mates Bien Bien Bien, a ver, de otro Impactrueno no lo mato Pero, es que Pikachu podría ser Un crítico, como la última vez Y no quiero que haga críticos Nooo, bien Eh, la mochila ¿Qué es esto? ¿Poke... Alf? No sé qué sea No sé qué sea, eh Eh, Pokéball... Sí, usamos los Pokéballs Y hay que calcular este Caterpie Ay, Caterpie Uno, dos, tres ¡Bien! Ya tenemos al Caterpie ahí todo bonito Eh, voy a atacar el Caterpie atrapado, bla 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 No, no le vamos a poner ningún mote de momento Quiero agarrar la Pokéball Pokéball Ahí está Ahí arriba parece que hay algo ¡Un Whittle! ¡Oh! ¡Un Pichotto! ¡Este sí vale la pena! ¡Un Pichotto! ¡Este sí vale la pena! ¡Vale la pena! A ver, Impactrueno, pero... ¡Ay! Es que Impactrueno lo va a matar ¡Lo voy a matar! ¡No mueras! ¡No! ¡Oh! ¡No muere! ¡Bien! ¿Otro Impactrueno? ¡No le hagas crítico! ¡No le hagas crítico! ¡No le hagas crítico! ¡Bien! ¡Bien! Podemos capturar al Pichotto ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡No! De hecho Ash, en el anime también capturó un Pichotto, ¿no? ¡Perfecto! ¡Yo quiero al Pichotto! ¡Yo quiero al Pichotto! ¡Uno! ¡Dos! ¡No! ¡No paso de las dos! ¡Sigue con Boost! ¡Sigue con Boost! ¡Pichotto a lo mucho va a resistir dos Boost más! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡No! ¡Pichotto! ¡No! ¡Pichotto! ¡No! 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 ¡No me lo mata! ¡No me lo mata! ¡No me lo mata! ¡No me lo mata! ¡Captúrate Pichotto! ¡No! 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 ¡No me lo mata! ¡No! ¡Pichotto! Porque si no Vamos a llegar muy, muy, muy mal Dale A ver Pikachu, tienes que ir leveleando con los Pokémon salvajes que hayamos, eh ¡Pika! Hubiera molado que pusieran a Pikachu ahí fuera de la Pokémon Eso hubiera molado mucho Dale, eh, los insectos no Porque eso sí aguanta nuestro ataque Si me sale un Pichy por ahí, lo ataco Aquí está, mira, un Pichy Este sí lo voy a atacar Quiero el Pichot, eh, quiero el Pichot En el anime, Ash capturarle al Pichot y me gustaría capturarlo también Porque, o sea, es Ash, pero un juego Así que hay que atacarte ahí como Ash ¡Uf! Se quedó poco Ok, placaje Ay, cuidado con el placaje, madre mía, todo lo que me quitó Todo lo que me quitó el placaje Dale Continuamos Dale Aquí hay un camino A ver, aquí no hay nada Eh, ok, Pichos Entrenador No, nada Si es por aquí, estoy perdido, eh Estoy todo perdido A ver, eh, cazabichos Un nivel nueve ¿Qué me estás contando? Eh, impactrueno Es lo único que tengo, impactrueno Otro impactrueno Ok, Pikachu ya se puso muy lento Y eso no me gusta Mi potazo No me envenenes No me envenenes De verdad ¿Qué me estás contando? A ver, con este video el Pikachu debería subir mucha experiencia Por favor Ahí está Estoy a nivel 7 Bien Bien Vamos a tener que volver a curarnos Porque el Pikachu Se va a morir Se me va a morir el Pikachu A ver Un Pichy A ver, este Pichy lo podemos Destrozar Aprovechando Impactrueno No No, no lo destrozo Ok, se paraliza No me toques Sí, Pichy Pichy, no me toques Bien No me toca Enveneno Ok, me deja un Pichy Impactrueno Destroza Destroza al Pichy Bien Ganamos un poco de experiencia Y ya está Vámonos Pikachu Se debilitó Rayos Ahí está A curarnos a muerte Voy a estar mucho Mucho yendo al centro Pokémon Porque No leveleé fuera de cámara Y es que fue un error Que cometí El no levelear Y pues eso nos va a provocar problemas Pero bueno, es lo que hay Y ya está Ahí está 12 minutos ya Y no hemos avanzado casi nada Vale Vamos viendo A ver si Me sale El Pichot Tiene el Pichot El Pichot Pichot No No Pichy Un Pichy No No voy a echar Otro Pichy Quiero guardar a Pikachu Para el Pichot Para el Pichoto Aquí me va a salir Aquí me va a salir El Pichoto Ok Un Caterpie Eh Caterpie De nivel 3 Yo creo que De un Impetrono lo destrozo ¿No? Ok No aguanta Disparo de Mora Ok Disparo de Mora No pasa nada Con disparo de Mora No pasa nada Bien Ya está Ya está Pichoto Tiene el Pichoto Otro Caterpie Por Que me salen puros Caterpie A ver Impactrueno Placaje Impactrueno Crítico Por favor Ay Se te da poco Placaje De nuevo Cochino Caterpie Me dejó ya tocado Es que Tampoco quiero subir Tanto de nivel Porque si me sale El Pichoto Lo voy a matar Otro Caterpie De verdad No voy a oír ya Ya voy a oír Y Que me salga El Pichoto Wiggle Era muy raro De salir De ver el Pichoto Eh Yo creo Porque Ve nomás Todo el rato Y nada más Un Pichoto Me ha salido Pichoto Te iba a haber comprado Más Pichotas Verdad El Pichoto Yo no sé Pero de aquí No me muevo Hasta que tenga El Pichoto Aunque me pase Aquí tres capítulos Yo de aquí No me muevo Hasta sacar Sal Pichoto Sal Pichoto Pichoto ya sal Sal Pichoto Sal Pichoto Pichoto Oh no No un gusano Pero todos gusanos Que te pasa Ya ni siquiera Kakunas Ya ni Kakunas A ver Aquí me salió El Pichoto No No Acá Acá me salió El Pichoto Aquí me debo De salir Pichoto Y No Otro Otro Katerpidio Verdad Ya ni Pichy Metapod 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 No Allá tenemos Katerpidio Así que Metapod No Aunque ya Tan siquiera Hace algo nuevo Muy bien De verdad No me va a salir El Pichoto De nuevo Me está diciendo Que no me va a salir El Pichoto Me está diciendo Que no me va a salir El Pichoto Me quise pelear Este bosque Es muy grande Mejor Oh Esta chica me curaba Que tonto Y yo me fui hasta por allá Y esta chica curaba Ey Nos encontramos De nuevo Tu Pikachu Es Es Extremamente Raro Su poder Supera Su nivel Evolutivo Entréganoslo O Prepárate Para luchar Oh Rayos A ver El Team Rocket Vale Vas a pelear Doble De verdad Sele Caterpie Cuidado A ver En Patrueno En Artbook Y Placaje En Artbook Ahí está Me voy contra Artbook A muerte Ok Ok Ya me envenenaron A Caterpie De verdad Cochinos Revientan El Patrueno Y El Ataje Cuidado Patrueno En Y Placaje Ahí está En Patrueno Hoy Uff De verdad Uff Caterpie Va a morir Caterpie Va a morir Placaje En En Coffee Vale En Patrueno Ekan Ya muere Bien Pikachu Sube a nivel 8 Perfecto Eh Onda Patrueno Bien Placaje Ok Ok Va Tengo una Una poción Verdad Tengo una Pusión Pusémosla Bien Placaje Uff Uff Y Y Y Y Y Y Y Y Onda Trueno Bien Está Realizado El Placaje Uff Impact Trueno Hale Hale crítico Por favor No Placaje Ya Valió Un PS Impact Trueno Falló Impact Trueno Bien Bien De puro De puro milagro Que te pasa No Inventes Madre mía De puro milagro Es hora de irnos Es posible que Hayas ganado Esta ronda Pero volveremos Wow De puro milagro Gane Que te pasa Nomás porque falló Si no Me destroza Que me estás contando A ver Caterpie Yo quiero Mi peyoto Yo sigo Con que Quiero un peyoto A ver A ver Aquí Aquí Se puede bajar Ok Se puede bajar Se puede bajar Y A ver Que es esto Un Gater La búsqueda Del pichoto Así se va a llevar Este capítulo Porque Madre mía Cuánto me estoy Tardando Vale Caterpie Subimos El pichoto Por la paleta Viene por paleta Te encontré Estoy el Samurai Vamos a Echar un combate Y vamos Y veamos Quien es mejor Ah El Samurai Este del anime Que está todo loquito Y casi Y casi le parte Y casi le parte la cabeza Con su espada A A ver El Samurai Se desafía A ver Wow Pincer al 10 Que me estás contando Y Vamos con Onda Trueno Ok Ok ya se paralizó Y la onda De verdad Ok Está paralizado Impacto uno Gasté un turno Nomás Golpe crítico Caterpie Todo está en tus manos Vamos Vamos amigo Eeeeh Placaje Poco energía Vamos Caterpie Yo sé que puedes Para nada Eee Jaja